¿Cantidad de likes? ¿Cuánto es un estándar para ROBERPG en Argentina y demás? Mira, yo creo que hoy voy a pedir una buena cantidad Por si... porque si no llegamos, pues no apareceré por aquí No, no, vamos a ver que la gente no... Si no llegamos a la cantidad que voy a decir ahora mismo, ROBERPG no va a aparecer más en el canal de Sebastián Fernández Entonces, tampoco voy a pedir mucho, vamos a decir 28.000 Tengo algo muy picante para mostrarles Este de Zoe se puso la número 10 y me mandó el mejor monitor gamer del mercado El XL2546 que es de 240 MHz Un monitor que lo podés subir, bajar y hasta poner de forma vertical Regular la inclinación para un lado o para el otro Algo que me encanta de este monitor, además de este pequeño control que tiene Es ese pasacable que viene al pelo Este pequeño control, ves, apretás Acá tenés todas las opciones para poder entrar Te permite que en cada uno de esos perfiles vos puedas poner la configuración que quieras Ajustar brillos, contrastes y demás cositas Por ejemplo, perfil 1 para jugar CSGO Perfil 2 para la Play Perfil 3 para navegar por internet o ver películas Amigos, lo recomiendo Es el mejor del mercado sin duda Y en la descripción vas a encontrar absolutamente todos los datos oficiales de Zoe y de BenQ Para poder comprarlo Porque si podés Es el mejor por escándalo Nuevo video con Robert que ha vuelto después de muchísimo tiempo De muchísimo tiempo Una cuarentena que está por volver a comenzar allá y no sé si volverá a comenzar acá ¿Qué está pasando en este mundo, Roberto? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Eh, muy bien, muy bien, muy bien Tengo un reto bastante difícil Porque vos sabés que mi adivina futbolistas con emojis no suele ser tan simple Porque hay que razonar un siguiente nivel Vale, vale 3.000 de IQ, ¿no? Son tus adivinas ¿Cómo? 3.000 de IQ Anda a saber qué significa eso Bueno, claro, es que se va no tiene, es normal Es como una capacidad cerebral elevada, decís Claro, te ha dado tiempo para buscarlo en Google No, no, yo no paso No, 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 no googleé nada No, 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 yo no paso 100 ¿Vos en cuánto estarás? Pues lo veremos en el video de hoy Ok, no, bueno, porque haciendo futbolismo mucho no se nota Escuchame, Roberto Acá tenemos el primero A ver, obviamente no es barco No es barco, quiero decir, no es barco Porque lo que estás viendo es un barco Ah, ya empezamos Ya empezamos, es este el primero Es este el primero Ah, un barquito Claro, pero no es barco Viste barco que hay un jugador barco argentino, no es Nah, pero, y esto era el nivel súper difícil Pará, tranquilo, tranquilo Bueno, no, no, te quiero ver así de canchero durante todo el video, eh ¿Quién será? Tenés para hacer una o dos preguntas, como digo Bueno, ¿es mexicano el jugador? La verdad no lo sé Coño, me has dicho que tengo dos preguntas Yo te iría allá, pero Es mexicano, es mexicano, es mexicano El primero es mexicano Vale, o sea ¿Realmente tú crees que esto es difícil? No, pará Este es como la entradita Viste cuando vas a un restaurante Que te sirven como para que vayas calentando la Bocucci Bien, ¿quién sería? Vale, vale, vale ¿Quién sería entonces? Carlitos Vela Muy bien, mi querido amigo Roberto Carlitos Vela es el primer jugador Y sí, y sí el primero A ver acá, querido Roberto Atención, eh Puede ser, pará Puede ser jugador en actividad O una leyenda del fútbol, puede ser también O leyenda, o icono, vale O perro, una A y una mierda No tiene pinta de mierda No tiene pinta de mierda Y tampoco tiene pinta de una que se le cayó chocolatada a alguien ¿Se entiende? No es chocolate, ¿no? No es chocolate No es chocolate No es chocolate Quizás puede ser utilizada la palabra perro Perro en otro idioma ¿Se entiende? Ah O en otra expresión Que no sea perro ¿Este emoji está basado en su apodo? No Apellido Apellido del jugador ¿En su apellido? Sí Hostia, eh Ha pasado el nivel de repente Bueno, bueno Pero por ejemplo A ver, a ver Te tiro la pista La palabra La primera Puede ser perro Puede ser dog O puede ser can Pues ni puta idea Bueno Bueno, ok Bueno, entonces Can Bueno No, pero en re can no se No No, no, no Roberto, está empezando a sonar la chicharra del tiempo No quiero ser malo contigo Que vos sos muy bueno conmigo ¿Sí? No sé Voy, voy, voy a tirar Bien ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¿Lo tenés? Sí, muchas pistas No estoy orgulloso Bueno No estoy orgulloso Pero para, para Antes de que la tires Antes de que la tires Te das cuenta que hay un next level de emoji, ¿no? Sí, sí, sí Saltamos a un nivel ya Bien, bien Donde me cuesta llegar Bien, bien Aplaudo, bien Vale El jugador es Fabio Cannavarro Cannavarro Muy bien, querido Roberto Muy bien ¡Vamos! Muy bien Ey, ey Te gusta la complejidad Porque yo no sé vos Pero estoy seguro Que muchos de los que vean este video Van a llorar fuerte en el chat A ver acá, querido Roberto Ojo con este Roberto Ojo con este Roberto Que para mí Es fantástico Es pero fantástico Bar El bar Y un grano Va bien Va bien Ahora con este tema de España y Argentina Tengo dudas Si en España Se llama De una misma forma Cuando alguien tiene muchos granitos Acá hay como una frase que se utiliza Como que tiene un problema de Acné ¿Barane? No Todos armados por mí Todos armados por mí Los seis o siete que vas a ver Armados por mí Mira, Sebas Yo te digo Ahora En plan Yo tengo mis dos preguntas No me ayudes Porque si no No me sentiré orgulloso Ok Voy con una pregunta ¿Es un jugador retirado? Sí Vale, es icono Es leyenda Eh Este sí que es Baresi ¿Barrer? Sí No, puede ser ¿Es italiano? Sí ¡Vamos! 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 ¡Varesi! Claro No, no Escuchame Te vuelvo a preguntar Porque me van a matar Porque me van a decir en el chat Y en los comentarios Que cualquiera Y Roberto me banca fuerte ¿Te gusta este Baresi? Baresi Nah, buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Roberto Es buenísimo Brutal Brutal Dedígate a esto Sebas A hacer emojis Qué bien te siento Roberto Con este olfato que tenés Para descubrir futbolistas con emojis La verdad Eh Sos el uno de modo carrera Y en esto también me parece A ver Acá querido Roberto Acá no Acá tengo ganas de no contestarte Ninguna pregunta Pero vamos a ver qué onda Palmas Aplaudir Vale ¿Es jugador retirado? No ¿Este jugador juega la Liga Santander? Sí Vale El núcleo de jugadores se fue achicando muchísimo Bien Roberto con las preguntas Ya no me quedan más Solo eran dos Si querés te respondo una más Porque tenemos buena onda Vale ¿Este jugador es del Barça? No Vale Pues será del Madrid seguramente Del Atleti Del Madrid yo creo A ver Aplausos Lo último que te tiro Este jugador Es sudamericano Es una expresión Que no es palmas Es una expresión Que no es aplaudir Es una expresión Que viene de las manos De aplaudir Y de decir algo Pero hasta acá terminé Uno cuando aplaude Puede decir algo A menos aquí en Argentina Y estoy convencido Olé, 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 olé Olé no es Olé no es Vale Bravo Lo tengo Qué fácil Seba No me hagas esas No me hagas esas pistas Porque es que así está mamadísimo Pero ¿sabes lo que pasa? Es que no sé si en España se utiliza, boludo Por eso te ayudé Sí, sí, sí Claudio Bravo Sí, ahí está Bien Bueno Escuchame Ahora si no me preguntas No abro la boca, eh No, no, no abras Sebas No abras Ok Ok Vamos a la siguiente Ayer Ayer alegre Y hoy triste Yo diría Yo diría Que no vas por buen camino Vas bien con el ayer y hoy Pero con las expresiones que dijiste Tanto en ayer como hoy No vas bien ¿Este jugador juega en la Liga Santander? No Estás bien encaminado Estás bien encaminado Ahora va bien Podría haber sido el mudo Vázquez, eh Eh Podría 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 Pero no lo es Vale Este jugador juega en la Premier Sí Ayer cantando Y hoy mudo Repetime de nuevo lo que dijiste ayer Cantando ¿Y cómo sería en pasado? Va Amigo Creo que sé cuál es Sebas No contesto más Pero no Mira que no voy a responder ni sí ni no, eh Tenés que arriesgar Cinco Me tiro, me tiro Cuatro Este jugador es Cante Dos Uno Cante Vamos Vamos Eh Roberto Creo que me voy a poner una escuela Una universidad De preparar futbolistas con emojis No, 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 deberías Y yo soy el alumno número uno No, no, el número uno Número uno Ah, mira acá querido Roberto Acá Acá Me animaría a decir que no voy a responder Ni sí ni no Ni blanco ni negro Ni nada Nada, 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 nada Porque ya venís con una preparación previa Vale, son niñas Vale, en un lado hay muchas chicas Y en el otro lado solo hay una chica Bien Muy bien Quizás no te centres tanto en la palabra chica Más en lo que estás viendo Es que está sola Está sola Sola Soler No ¿Este jugador juega en la Liga Santander? No Podría haber sido Soler Porque está ahí sola No sé No, me la he fumado ¿Este jugador juega en la Premier? No Puta madre Voy bien con lo de Sol Muy bien Muy bien Muy bien Sí, sí Muy bien Quizás no vas bien con las preguntas que estás haciendo Y repetir de nuevo ¿Cómo era la acción de un lado y del otro? ¿Cómo era? En mucho hay muchas chicas Sí En el otro solo hay una ¿El otro qué? ¿El otro qué? Está sola Ah No puede ser ¡Claro, Roberto! ¡Por favor! ¡No! ¡Idiota! No, tío No caía en sola Hostia, es buenísima Es buenísima Obra maestra de Sebas ¡Claro, Roberto! No, Roberto Roberto, desde el momento inicial Viste en la tecla Muchas y una sola Ya dije Ya está Ya está Sí, dije todo el rato Dije todo el rato ¿Sola? No, no, no Es que no paraba de decirlo No paraba de decirlo Amigo, estás ready para la última Es la última Es la última La que viene es la última, Roberto Vale, no me despistas Solo pregunto dos cosas y ya está Perfecto Vale, esto es un amago El cuadro de X es un amague ¿Este jugador está retirado? No, está en actividad ¿Este jugador juega en la Premier? Sí Me parece que acá el idioma español está jugando su pasada también, eh Me parece Sí, puede ser que sea una expresión argentina Quizás Dime de qué nacionalidad es el jugador Voy perdidísimo, Sebas ¡Portugués! ¡Ah! Joder, es buenísima, eh Te amo ¡Te amo! ¿Lo tiro? Tírala ¿Yo cancelo? ¿Por qué cancelas el tiro? ¡Vamos! Si no me dices que es portugués, ni puta idea No, es muy... A ver, esto no es un next level Es un next level más una subidita en escalera Es difícil, amigo, es difícil Es difícil, así Yo porque los hago yo, obviamente Y ya una vez que lo haces no te podés despegar de esa idea Pero la verdad es que estuviste muy bien, de verdad te lo digo Muy bien, amigo ¡Vamos! ¿Me das el aprobado, profesor? ¡No! ¡Aprobado! ¡Aprobado! 10 te pongo, te pongo 10 Y si me vienen a discutir algún otro alumno Le meto una pata en el orjete Amigazo, muchas gracias por haberte pasado por mi canal Sé que andas a morir Mucha suerte en esta nueva etapa Y por esta nueva casa donde estás Esperamos ese video para conocer la mansión PG Y nada, la gente que venga a like, suscripción Y el canal de Robert, como siempre, lo van a tener en la primera línea Nada, gracias Sebas por la invitación Un placer estar aquí Y que el que no esté suscrito al canal de Sebas Que se suscriba Y los likes para volver Y la idea de Coco me ha molado Así que si llevamos a esos likes Espero a Coco aquí, eh Se viene, se viene, se viene, se viene ¡Chau, chau!